Para mí un orgullo, para mí es una alegría, para los que aman el handball, y más aún, creo que es una alegría para todas las mujeres paraguayas, ¿no? Nuestras chicas, la selección paraguaya de handball, por supuesto la categoría absoluta, clasificaron al mundial que se va a realizar en Dinamarca, Suecia, y creo que hay un país más, en noviembre. Paraguay venció en la última fecha de esta competencia clasificatoria a Chile, por el score de 31 a 17, Paraguay le ganó a todos invicto, invicto Paraguay en este torneo. Paraguay le ganó a Nicaragua, le ganó a Guatemala, le ganó a Chile, así que vienen bien las chicas, felicitaciones, vamos a ir al mundial. Y Paraguay, la entrenadora es la histórica Marisa Faría, que fue a nivel selección, a nivel local, fue la mejor jugadora de handball en todos los tiempos, bueno no sé si en todos los tiempos, pero fue una de las mejores jugadoras de handball, sigue jugando ella en el handball español, pero ya se retiró de la selección paraguaya, ahora es ella la entrenadora, de hecho, ella viene realizando un proceso bueno con la selección, y en los Juegos Sudamericanos lograron la medalla de bronce. Y ahora imagínense, vienen ganando la medalla de bronce, clasifican al mundial, quiere decir que están trabajando muy bien. Felicitaciones a las chicas, vamos al mundial. Un gran aplauso realmente.